Hola que tal amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver como podemos vender nuestros bitcoins rápidamente en Paxful Lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta en Paxful Para la cual voy a dejarte el link en la descripción del video Aquí va a estar ese link con el que vas a tener algunos beneficios Y vamos a estar haciendo sorteos entre las personas que hagan transacciones en la plataforma bajo ese registro Muy bien Paxful es un sitio de venta y compra de bitcoin peer to peer Es decir vamos a comprarle a una persona basándonos en la oferta que nos brinda La reputación y las características o preferencias en cuanto al pago, la entrega y demás en esa determinada oferta Entonces lo primero vamos rápidamente a hacerlo es vender bitcoin Aquí le clicamos en vender bitcoin porque hay dos formas de vender nuestro bitcoin en la plataforma Una forma es ir directamente al lugar donde lo están vendiendo Entonces en este caso un comprador tiene una oferta para comprarlo entonces nosotros lo vamos a vender Otra manera es crear una oferta para ello tenemos un video y se los dejo en las pantallas finales Donde creamos una oferta y lo vamos a vender al precio que nosotros consideremos que está bien venderlo En este caso como yo lo quiero vender inmediatamente entonces voy a clicar en este botón de vender en la oferta Que mejor me parezca ¿Cómo sería la otra manera? Entonces cuando las personas entren aquí a comprar bitcoin Si nosotros publicáramos una oferta entonces estaríamos aquí en esta lista Y nos darían comprar Debemos esperar a que llegue un comprador y le diga comprar a nuestro bitcoin Pero como queremos venderlo inmediatamente entonces vamos al apartado de vender bitcoin Vamos acá, buscamos la mejor oferta Entonces miren como aquí hay ofertas de transferencia bancaria internacional En este caso no nos interesa Queremos un pago rápido, local, efectivo Tenemos acá tal vez cuenta de vivienda bancolombia Entonces estas ofertas no nos van a servir ¿Cuál nos serviría esta oferta? Tenemos aquí 29.699.000 Hay un tema con esta oferta Y es que la reputación del usuario pues tiene solo una transferencia hecha Entonces puede ser que es un usuario nuevo Vamos a confiar, lo vamos a verificar acá Podemos buscarlo Vemos el perfil Aquí tenemos la reputación, solo una positiva Compra y venta, 4 años de experiencia Más mil en intercambios 100% calificaciones Y aquí dice que excelente Entonces vamos a ir con este vendedor Lo que vamos a hacer es hacer la compra inicialmente por un importe bajo Para comprobar que está en línea, que está funcionando bien y que todo está perfecto Entonces para vender los Bitcoin, obviamente después de crear nuestra cuenta con el link de la descripción Lo que hacemos es ir aquí a monedero Y vamos a depositar Vamos a depositar nuestros Bitcoin Aquí está, esta dirección Depositamos el Bitcoin Entonces volvemos aquí Vender nuestro Bitcoin Dijimos que íbamos a trabajar con pagos en línea, solo efectivo Bien, entonces aquí le decimos en vender Muy bien, aquí creo que ya tenemos un inconveniente Vamos a vender 500 mil pesos Y miren que el límite de esa transición es 5 millones Entonces esta oferta no nos va a servir Volvemos al listado Aquí Y tenemos la siguiente oferta Entonces teníamos esta Teníamos esta, ahora vamos con esta Entonces Genesis de Mari Aquí vamos a decirle que la vamos a vender Ella sí tiene el máximo es 500 mil Entonces vamos a venderle Tiene muchas más calificaciones positivas Miren, cero negativas Pago transferencia a Bancolombia Aceptamos Al aceptar lo que hacemos es decirle La cantidad Y vamos a pagar 543 mil en Bitcoin Teníamos en cuenta que aquí Vamos a trabajar con la tasa De la plataforma Y esta es la comisión Esta es la comisión Y para venderlo Pues obviamente tenemos que tener Un depósito en garantía Entonces vamos a venderlo Sin embargo ya les voy a explicar Por qué esta tasa Este pago de esta comisión Sigue siendo un pago Que vale la pena Que merece la pena Ya que tenemos Plataformas similares Como Coincenda Donde la comisión también existe Aparte de que tenemos que soportar O ir por una tasa mucho más baja Ya lo vamos a ver Le decimos aquí Vender ahora Entonces dice que nunca envíes los bitcoins Del depósito antes de recibir el pago Una vez enviados No son responsables No son reembolsables Entiendo Clicamos aquí Inmediatamente la plataforma Nos va a abrir el chat Con la persona Entonces aquí he leído Y le decimos Buenas tardes Te paso la cuenta Vamos a buscar el archivo De la cuenta Por aquí lo tengo Vamos a subir Mire que podemos aquí Subir un archivo Picamos aquí Para subir el archivo Aquí lo he seleccionado Desde mi computador Lo envío Y ya nuestro comprador En estos momentos Va a tener la información Para el depósito Esperamos un poco Que conteste Hay que entender Que para que contesten Inmediatamente Deben estar en línea Y pues eso no Nos lo muestra la plataforma Pero normalmente Las personas Van a ser notificadas Por mensaje de texto Y van a estar atentos A la transacción Ok Entonces mira Aquí estamos Transacción iniciada Estamos vendiendo Esta cantidad Por 500 mil A través de una transferencia Bancaria Sigue las instrucciones De Génesis De Mari Y aquí tenemos Lo que es El tiempo En el que finaliza La transacción Tenemos la información Dice Además Lo que está retenido De forma segura Esto es un depósito En garantía Lo que llamamos Fideicomiso Lo cual pues es bastante Conveniente En este tipo de sitios Donde el comprador Recibe Envía Perdón Recibe el Bitcoin Después de pagar Y el vendedor Lo libera Después de haber obtenido El pago O sea La plataforma Nos retiene El Bitcoin A fin De hacer más Segura La transacción Veamos la tasa A la que estamos negociando 29 millones 593 Y miren aquí En esta 29 millones 0 Bain Este es el precio Que podemos vender En Coincenda Cuál es la diferencia Entre Paxful Y Coincenda Que Coincenda Es centralizado Es decir Le vendes El Bitcoin A Coincenda Directamente Si A la plataforma Coincenda Mientras que en Paxful Se lo vendemos A un usuario Lo cual Hace más Transparente El proceso Y nos puede dar Mejores tarifas Tomamos esta tasa Vamos a hacer El cálculo Aquí es Sin puntos Calculamos Y miren como nos da Un menos 1.9% Es decir Que tenemos un 2% Prácticamente De diferencia Entre la tasa Que nos cobra Coincenda Más la tarifa Por envío Depósito Retiro Y demás Frente a la tasa Que podemos vender En Paxful Así que Es bien interesante Ver esto Tenemos que Ver una diferencia Un diferencial Y una razón Por la cual Hacerlo por Paxful Incluso en algunos momentos Vamos a tener mejores tarifas De hecho La transacción Con mayor Cantidad Límite Tenía Una tasa Mucho mejor Lo cual Pues Nos favorecía Si vendiéramos Más de 5 millones En este caso Es solamente 500 mil Tenemos Hace 6 minutos Hemos ingresado La transacción Vamos a seguir Esperando un poco Voy a pausar el vídeo Tal vez Y lo volvemos a reanudar Cuando ya tengamos Una respuesta En esta Transacción Miren como aquí La persona me contesta Y me dice Procedo Entonces va a hacer Obviamente el depósito Miren como llevamos Solo 6 minutos De transacción Y ya tenemos Una respuesta Ya se está haciendo El depósito En nuestra cuenta Es cuestión De verificarlo Y luego Enviar los bitcoins De una manera Muy muy sencilla En este momento Nos está enviando El soporte de pago Que lo vamos a abrir Aquí está Esta es la transferencia 500 mil La revisas En tu banco Aquí el vendedor Ya ha marcado Como pagada El comprador Ha marcado Estación como pagada Por favor Confirma Que has recibido El pago Y solo Entonces Es decir Hasta ese momento Tomo la decisión De enviar los bitcoins Ok Me ha tomado Menos de un minuto Verificar Que está El dinero En mi banco Y miren Lo sencillo Que viene siendo Enviar los bitcoins Aquí dice Enviar bitcoins Y estaría disponible Una disputa Dado el caso Que no llegue el pago Que no tengamos Razón de la persona O que haya algún Incomuniente Con esta transacción Aquí tenemos Los dos archivos adjuntos Envía la cuenta Aquí se recibe El comprobante Y aquí simplemente Le decimos Enviar bitcoins Nos confirma Confirmemos Que vamos a enviar esto Le decimos que sí Y listo Está completado Muy importante Después de hacer Esta transacción Darle aquí un like Obviamente Si la transacción Es negativa Le puedes dar un dislike Pero Vamos a darle un like Una calificación positiva Y le colocamos aquí Un comentario Rápido Y E Calidad triple A Y dejamos Un comentario ¿Sí? Le decimos que hemos dejado El comentario Y ya podemos Dar por finalizada La transacción Aquí todo el tiempo Nos está avisando Lo que ha pasado En esta transacción Mira aquí está Mensaje Archivo adjunto Marcada como pagada Vendido Porque se ha pagado Estamos ya Terminando la venta Y aquí hemos recibido Un comentario Y por supuesto Una calificación Así que Así que Miren lo simple Que es Vender nuestros bitcoins Por Paxful De manera rápida A una muy buena tasa Con una comisión Sí De pago Relativamente baja Y lo más importante Con la tranquilidad De tener el fideicomiso O El depósito En garantía De lo que estamos Transando del bitcoin Que estamos negociando Espero que te haya gustado Suscríbete Si no lo has hecho Nos vemos En un próximo Vídeo Comenta por favor Si tienes alguna duda Acerca de esta plataforma Y también Por favor Activa la campanita Y nos vemos En el grupo De Telegram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!